¡Acabo de adivinar qué os pasa, familia! Aquestas butxecas están muy plenas, por eso esteve así. ¡Ahora es una fiesta puta! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido imposible realizar la conexión. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. ¡Ahí está! ¡Estos son parquesianos! ¡Fiesta! ¡Que reina el buen rollo, familia! ¡Como tiene que ser! ¡Que reina el buen rollo, familia! ¡Como tiene que ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El último parquesiano! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡BECCORCE! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pedazo de himno, familia, de su puta época! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡La puta bomba! 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 ¡La bomba! ¡La puta 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 bomba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!